hola hola buenas tardes cómo están soy Lilibet Lozano soy consultora de princess house estoy en el estado de Minnesota y te traigo lo que es este periodo 4 con princess house para comenzar vamos a tener que tenemos que está llegó nuestra vajilla nueva que la de limoncelo también llamada menta así que esta es te la vengo presentando es esta miren qué bella es esta lo que me encanta que las las tazas tienen el detalle de una abejita aquí en la flor así que bueno pues todos arrancamos con lo que es este periodo verdad en los especiales para cliente tenemos lo que viene siendo el sartén de cook solution por 144 dólares esto más taxes y envío y también tenemos el sartén perdón el recipiente de vidrio por 29 dólares así que estos vienen siendo dos especiales de cliente les voy a mostrar enseguida los demás miren nuestra garra para aquellas limonadas en este verano primavera la tenemos por 49.95 todas estas ocupan venta a precio regular aquí pueden agregar lo que son unos vasos en unas cucharitas o algo esta es nuestra jarrita miren qué bella esta es de 49.95 también tenemos el sartén de 12 pulgadas este es de antiadherente eterna este es por el precio de 94.95 yo te recomiendo que de una vez encargues aquí la espátula de goma para que tu sartén no se te raye ya que con el de plástico del plástico es duro así que también o sea con ese lo puedes rayar recomiendo los de goma que tenemos aquí también y pues como compra precio regular pues ya de una vez te lo puedes llevar también tenemos la tetera eléctrica miren 119.95 es un ahorro de casi la mitad de precio te la vas a llevar y a esta me gusta agregarle lo que son las tazas ay diosito miren qué bellas tazas un par de tazas de estas para café miren qué bellas perfectas para la tetera para que prepares tu café muy bonitas entonces también tenemos lo que es el tazón miren por 59.95 más taxes y envío para nuestra fruta para nuestro yogur de fruta para ponerlo en nuestra mesa a la hora del desayuno o la comida o hasta para la cena también tenemos lo que es el sartén de vida sana por 149.95 más taxes y envío yo por ahí voy a estarles dejando los especiales ya con el tax con el envío con alguna cosita ya a precio regular para que les respeten su oferta y les voy a estar dejando también lo que viene siendo mis sistemas de pago mis planes de pago que son de 8 semanas o 10 semanas y también algunos paquetes que yo edite también tenemos el casito para las verduras este por 22 dólares mira muy duradera la verdura en estos podemos meter pues yo en lo particular me gusta mucho meter este lo que viene siendo el cilantro y me dura un poco más de tiempo también tenemos lo que viene siendo la cacerolita esta de 3.5 cuarto esta es con tapadera de silicona esta es por el precio de 69.95 aquí también te recomiendo ya de una vez agregues tu cuchara o agregues tu espátula de coma tenemos nuestras copas el set viene de 4 viene por 39.95 miren que bellas estas tazas el detalle viene tallado a mano estos son a mano son de cristal muy bellas para nuestras margaritas en esta primavera verano también tenemos la cuchara amalia por 19.95 y en los ahorros saludables miren ya tenemos de nuevo regresa nuestra freidora de aire miren que bonita esta por 249.95 yo la puse en 10 pagos de 29 dólares o la pueden tomar en 8 pagos miren miren la que bella si tu vas a vaciar tus papitas si tu vas a prenderla para tus papitas pues esta de la forma miren para nada mas ponerle aqui que es lo que vas a hacer miren o de la forma manual que viene siendo agregarle tu el tiempo que quieres que este prendida y agregarle tu la temperatura aqui tambien podemos cocinar tambien nuestros pasteles claro que sean de esta medida estan los accesorios por si los quieres agarrar y si no puedes meter tu propio accesorio aqui y puedes hacer tu pastelito pequeño a mi la verdad me ha ayudado mucho me ha sido muy bueno porque cuando quiero calentar alguna cosa tambien en lugar de prender el horno y esperar a que el horno caliente ya nada mas agarro lo meto y calienta mas rapido aca entonces tambien tenemos lo que viene siendo la cacerola de 6 cuartos con la cacerola de 4.5 cuartos este en el ahorro saludables tambien este tambien lo puse igual que la freidora en 10 pagos de 29 o en 8 pagos de 36 25 o 36 36.50 tambien tenemos nuestro nuestra base de cuchillos aqui les puse los cuchillos que trae miren trae el cuchillo de 8 y tambien trae el cuchillo para el pan miren muy bueno y trae las tijeras y ya tu vas complementando tu base a tu gusto miren las tijeras se desbaratan no vayan a pensar que se rompen asi son para que tu las puedas afilar miren ya las separas y las afilas ay me faltaba el otro pedazo bueno pues lo armas y las colocas y ya tu vas haciendo tus cuchillos miren les voy a poner un ejemplo puedes poner si a ti se te hace util mas de esos pues mas de esos y si no estan estos tu sabes si le metes de estos o tu sabes si les metes de otros porque hay otros tamaños hay otros tamaños mas entonces tu decides pero estos son los que vienen en el especial vienen por 169 mas taxes y envio por ahi tambien les voy a dejar yo la tanda que tengo para ellos ahora por la ah tambien tenemos voy a subir ya 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 son mis primeras veces por aca en el youtube bueno por la venta de los setecientos cincuenta si tu haces una compra de setecientos cincuenta o te juntas con tus amigas si quieres hacer tu comprarme tres de estas si quieres llevarte esto entonces ahi te va si tu me ayudas o vendes tres freidoras tu te vas a ah te voy a respetar estos precios a ti porque tu vienes siendo la persona que los junto o si tu me haces una compra de setecientos cincuenta te vas a llevar el huevo de ocho platos de nuestra vajilla nueva con sus am servilletas y el centro de la mesa por sesenta y nueve noventa y cinco que vienen siendo esta vajilla son ocho vienen siendo los ocho tu puedes acompletar tu vajilla te voy a decir como ahorita entonces son los ocho te vas a llevar la vaporera por setenta y nueve noventa y cinco esta vaporera es de ocho cuartos mira muy buena para hacer tus saquetos sudados si eres de este si no eres de familia super super grande o si no lo vas a hacer para fiestas esta de ocho cuartos te sirve mucho se la puedes quitar no necesariamente tienes que cocinar con esto la puedes quitar y nomas usarla así si la vas a usar que para un pozole o algo así entonces también tenemos por los quinientos cincuenta te vas a llevar la olla de nueve puntos cinco cuartos con el cucharón por cincuenta y nueve noventa y cinco o te puedes llevar lo que viene siendo la parrilla para el asador por sesenta y cuatro noventa y cinco muy práctica para que aquí hagas tus churritos toreados hagas tus cebollitas hagas tus salchichas que si vas a asar tu carne y pues ya nomas pones unas salchichitas acá que porque a los niños no les gusta la carne asada que prefieren el hot top que eso es muy raro pero que hay niños que si lo hacen y bueno para nosotros para poner nuestros churritos toreados entonces tenemos esta por los quinientos cincuenta escoges uno de los dos y por los tres cincuenta te vas a llevar este sartén que es el de doce pulgadas por treinta y nueve noventa y cinco que viene siendo este mira que belleza y que grande está para aquellas empanadas mira para hacer taquitos dorados muy bonito la verdad me encantó este es el sartén de doce pulgadas te lo llevas por treinta y nueve noventa y cinco no lo desaproveches si tu haces tu compra de trescientos cincuenta te lo puedes llevar ahora si haces tu compra de setecientos cincuenta te llevas todo ahora también te vas a llevar si lo haces antes o el día quince te llevas estas por veintinueve noventa y cinco te llevas el set de ocho tazas que son estas miren te llevas el set de ocho y te vas a llevar un crédito por veintinueve noventa y cinco y te llevas crédito de ciento cincuenta dólares para comprar mi alcance del catálogo ahora te vas a llevar ciento cincuenta mas aparte por la compra que hiciste de setecientos cincuenta te vas a llevar ciento noventa y cinco dolares de regalo entonces si te estas llevando ciento noventa y cinco dolares de regalo mas los ciento cincuenta dolares te estas llevandote mas de trescientos dolares para que tomes mercancia entre esa mercancia tu puedes agregar para hacerte de tus dos vajillas puedes agregar lo que vienen siendo los platos para sopa mira puedes agregar los platos para la sopa y puedes agregar tambien los platos para postre y ahi te haces de tus dos vajillas mira que belleza entonces eso puedes hacerlo si tu compra si tu compra es de quinientos cincuenta pues bueno ahí te vas a llevar los pagas los veintinueve noventa y cinco te llevas los ciento cincuenta mas aparte princess house te regala ciento cincuenta y cinco dolares de crédito si tu compra es de trescientos cincuenta nuevamente te llevas los ciento cincuenta por veintinueve noventa y cinco mas aparte te vas a llevar el regalo de ochenta y cinco dolares de crédito para que compres lo que quieras ahi se te estan haciendo doscientos treinta y cinco dolares de crédito para que compres del catalago lo que tu quieras asi que no lo pienses mas contactame seis doce seiscientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ya sea para que agarres un paquete para ti o si quieres compartirlo con tu familia y amigos te va a llegar a tu direccion tomas todo lo de anfitriona y te lo llevas entonces no lo pienses mas para que tu puedas tomar lo que viene siendo la locura y las tazas es hasta el dia quince de abril y ya sin eso el periodo termina el dia veintitrés tienes hasta el dia veintitrés para llevarte estos super especiales pero pues obviamente ya no estaria lo que viene siendo lo que viene siendo las ocho tazas y la locura si es antes del quince si lo puedes hacer asi que no lo pienses mas y ya mami ya mami ya mami ya mami ya mami ya mami